Sonidos y luces ¡Sanira! ¿Qué dicen los padrinos? ¡Arriba los padrinos! ¡Ya estaré celebrando! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡En vivo! ¡Ahora cantamos contigo! ¿Qué cosa tú pensando Has venido a buscar? ¿Qué cosa tú pensando ¿Cuándo has venido a buscar? ¡A bailar! No te recuerdas que te dije No te quiero Porque en el malo Tocó conmigo Ahora tú ¡Ahora! No te recuerdas que te dije No te quiero Porque en el malo Tocó conmigo Ahora tú ¡Ay, ay, ay! Tocó conmigo Y yo lo hago para Horizonco Producciones ¡Buenas, Cori! Horizonco Producciones ¡Sí! ¡Y así! 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 Que tú regreses a buscármelo, llorando arrepentido de tu suerte, quiero que tú regreses a buscármelo, llorando arrepentido de tu suerte. Y este de la buena se baila así, y este de la buena se goza así, dulce como la tiene el corazoncito. Y esta vueltita, esta vueltecita, esta vueltecita, jaladí, jala, jala, jala. ¿Qué dice la familia Mamani? ¿La familia Chura? ¡Ay, ay, ay! Recuerdos inolvidables, sigue bailando y gozando, vamos rolando, ¡eso, eso! ¿Qué dice la familia? ¡Para Nauris Vilda! ¡Por Pedregal! ¡Arriba Pedregal! ¡Arriba Pedregal! ¡Amigos! ¡Ha! ¡Ha! Y ahora cantamos este éxito, 100% original. ¡Arriba chicas, arriba! ¡Vamos a meter juntos esta canción! ¡Cantamos este éxito y destrozando! ¡Cantamos estos dos años viajes! ¡Cantamos estos dos años! Y vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Recuerda que me juraste, recuerda que me juraste Ahora está donde decías, quiero hasta la muerte, quiero hasta la muerte ¿Dónde están estas promesas que tanto me prometiste? Ahora me estás olvidando, tal vez porque tienes otra, tal vez porque tienes otra Ahora, esto ¿Qué dice? ¿Qué dice la señora Ruth? Para Ruth y para Ricardo Dos de mayo, su matrimonio Eso sí ¿Dónde está la familia Choquetuma? ¿Dónde está la familia Choquetuma? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias, señora Victoria! ¿Qué horas del río quisieras ver? Para yo irme y no volver De esta manera se acabarán, todas las penas que llevo yo ¿Qué horas del río quisieras ver? Para yo irme y no volver De esta manera se acabarán, todas las penas que llevo yo Ahora ¡Gracias, Corizongo! Producciones Espinar Chauri Filmación de altura, otra cosa ¡Esa vueltecita! 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 ¡Exiquita! ¡Bonita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Vos, dos, 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 tres, dos! ¡Y así! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar y acusar! ¿Dónde está la parejita más alegre? ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, cuida, guerrítas! ¡Ahora, queridito! Como zapatea es mi nana, eh Zapateadito, mire que bonito Zapateadito, mire que bonito Zapateadito, mire que bonito Te gusta mi nervosa Manten, tú que estás bailando Unos armateos, eso, eso Hazte abusos para todo el público Mi nervosa Muchas gracias a mis amigos de Corizonto Producciones Que bonito, ahora si me permito por favor Saludar con mucho cariño Y con bastante énfasis a todo este público cariñoso En especial A la familia más alegre Al grupo más alegre de la noche A ver que levanten la mano Quienes están brindando con la rica cervecita